Es extraño de la situación económica que vivimos como país y la operación de 4 de fútbol no es ajena a aquello. Nosotros tenemos que ser positivos y que los problemas que hemos tenido últimamente se resuelven. El tema del VAR, que es para el próximo año, también ha habido pronunciamiento de parte de la operación de que el próximo año tendremos quienes estamos inmersos en el fútbol mejores posibilidades y me imagino que están incluidos los árbitros allí. Pero ya les digo, el tema de la tecnología, en lo personal, a mí, por lo visto, en el último torneo me deja muchas dudas. He conversado con muchos compañeros y también tenemos dudas. Y la gente mismo, el aficionado que usted le pregunte, el dirigente mismo tiene dudas porque parece que se le quitaría mucho la esencia del fútbol. ¿Para capacitar a los árbitros o invertir en tecnología? Bueno, mientras el fútbol se juegue con seres humanos, creo que tiene que ser dirigido en lo proporcional por el criterio de un ser humano. Pero, aparte de capacitarse, más que todo necesitamos nosotros como árbitros más apoyo. Tenemos muchos inconvenientes en categoría formativa. Incluso en la Serie B los árbitros le hacen muchos problemas cuando viajan en avión. Pretenden que el árbitro viaje 12, 14 horas en un carro. Entonces, toda esa parte no es de capacitación, sino más apoyo a la letraje ecuatoriana.